Un placer. Te invito ahora a que nos acompañes para que veamos a Arismendi la Antigua, que está con una actividad que se está realizando del caso MUNE. O sea, el grupo de personas afectadas por el caso MUNE están haciendo en este momento una actividad, una protesta. Vamos a ver en qué consiste. Adelante, Arismendi la Antigua, en vivo, desde algún lugar de la ciudad. Adelante. Sí, gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en las oficinas del grupo MUNE, donde en estos presentes momentos vuelven a protestar los abrantes. Para que nos hable más detalladamente de qué trata todo esto, vamos a comenzar con el maestro William Hernández, quien ha surgido como poseedor de este grupo de abrantes. William, ¿qué tenemos por acá? Bueno, hoy, como parte de la constante protesta que hemos realizado contra estos estafadores de la familia y la compañía MUNE, hoy tenemos un piquete bocinazo que va a partir de acá, de las oficinas almacenes de ellos, y va a terminar en el frente del Palacio de Justicia, exigiendo nueva vez que el Ministerio Público, a un año y cinco meses de esta gran estafa cometida contra 2.340 familias, por un monto de 2.742 millones de pesos, se ha recuperado, se ha devuelto, y que el Ministerio Público, que actuó muy diligentemente y en dos días sometió a tanto Francisco Matríguez como al señor Luis Paulino, ha tenido tiempo suficiente de haber sometido o haber comparecido con la familia MUNE. ¿Se han reunido ustedes con las nuevas autoridades? Con las nuevas autoridades locales, con el señor senador, con el señor presidente, se le entregó personalmente una comunicación el pasado sábado, y él mostró la disposición de convocar a este comité al Palacio. Estamos esperando en cualquier momento una llamada, porque vimos que él está en la mejor disposición, viendo el asunto social, los nueve muertos que le presentamos, y él como un padre de familia, lo vio y entendió que era correcto que el Estado asumiera un rol. Por eso estamos exigiendo en la calle la devolución de nuestro dinero de los estafadores de MUNE. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones del maestro William Hernández, quien ha fugido como vocero de este grupo de ahorrantes de MUNE. Hay que decir, señores, que acá se han dado cita desde tempranas horas de esta mañana, miembros de efectivos policiales, los cuales están custodiando esta marcha bocinazo, en la cual ya, como explicaba William, se dirigirá al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.